Gracias por conectarse con nosotros nuevamente aquí en MSP, en nuestra redacción estamos llevando la información importante en materia de salud la ciencia y la salud siempre son noticias soy Mayerlin Velosa y a esta hora nos conectamos para hablar de un tema fundamental para nuestra sociedad, para el mundo entero como es el cáncer estamos haciendo un panorama justamente sobre los distintos tipos de cáncer en esta oportunidad hablamos del de pulmón el cáncer de pulmón es la segunda principal causa de muerte también en el mundo ligado también al cáncer de mama como ya habíamos hablado antes es la segunda, el cáncer en general es la segunda causa de muerte a nivel mundial y una de las principales causas de mortalidad en América Latina y atención a esta cifra 19,3 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer en el 2020 y 10 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad el cáncer de pulmón justamente que es el tema que nos compete en este momento es un cáncer que se forma en los tejidos de pulmón y generalmente en las células que recubre los conductos de aire para profundizar acerca del hipnóstico los diferentes tratamientos y avances que se han hecho en torno a la enfermedad me acompaña un especialista un experto en la materia a quien le doy la bienvenida el doctor Pedro Soliván hematólogo, oncólogo especialista en cáncer de pulmón y director médico del Centro de Hematología y Oncología Médica Integral del Hospital San Francisco doctor, bienvenido a MSP gracias por estar con nosotros muchísimas gracias, muchísimas gracias señorita Melosa agradecido de estar presente aquí con la audiencia para poder enseñar un poco y llevar conciencia sobre este tema tan importante y saber que la gente está interesada en esto es muy importante en estos tiempos que estamos pasando esta pandemia muchos pacientes están considerando su salud mucho más cada vez o sea que la pandemia no solamente es negativa también se puede decir que arrae este interés por todo el mundo aprender y en la virtual medicina que estamos realizando ahora mucho más todavía porque entonces mucho más personas pueden ser alcanzados y enseñar mucho más claro que sí la salud se ha convertido como usted lo dice en el eje central en este momento todo el mundo está preocupado por su salud por su bienestar sin actividad física pero también es importante prevenir otras enfermedades no solamente el COVID-19 que nos está quejando en este momento como una pandemia mundial doctor hablemos sobre el panorama que tenemos pues frente a este tipo de cáncer el cáncer de pulmón cómo está Puerto Rico con su incidencia en el cáncer de pulmón digamos en comparación con otros países quizás de América Latina cómo estamos en la isla pues podremos pensar que en la comparación con América Latina podría decirse que nosotros en los hispanos tenemos la sensación de que la estadística que está mayormente en la que hace en Estados Unidos donde el fumador es el común denominador de todos los pacientes pero no es solamente el cigarrillo la causa de cáncer de pulmón y la pregunta yo la quiero llevar es que en Latinoamérica estamos cada vez mucho más en la campaña de no fumar y la disminución del uso del cigarrillo ha sido marcada sin embargo los casos de cáncer de pulmón no necesariamente han bajado lo que uno esperaría por lo cual entonces otras razones genéticas y de otras diferentes mecanismos de crear cáncer es lo que creemos que también puede estar envuelto si entendemos que los pacientes de cáncer de pulmón todavía necesitan mucho más servicio necesitamos seguir aumentando la secuencia multidisciplinaria que estemos varios especialistas no solo los oncólogos envueltos los toráxicos los cirujanos los radiólogos los neumólogos y en esencia en Puerto Rico eso ha mejorado eso yo puedo decir que nosotros hemos hecho campañas de publicidad campañas de orientación y los médicos estamos unidos como múltiple disciplina en estos casos eso sí ha sido una diferencia en los pasados 5 o 10 años que ha hecho la diferencia en la sobrevida de estos pacientes hablando en general del cáncer de pulmón en estadística casi siempre se ha dicho que como digo el fumador es el 80 85% de los casos pero el otro porcentaje no necesariamente son fumadores son jóvenes son mujeres son estas genéticas que estamos tratando de encontrar hereditarias no no necesariamente pero es una genética predisponente a veces es más por mutaciones que se adquieren durante nuestra vida no necesariamente con el nacimiento sí hemos avanzado en el diagnóstico hemos avanzado en el reconocer estas mutaciones y lo último pues hemos avanzado en encontrar tratamientos que estén dirigidos a pegarse a ponerse encima de estas mutaciones y no dejarlas hacer el cáncer eso es lo que más importante ha pasado en los pasados 5 años y por encima de eso que se llaman las mutaciones y conocer la raíz del cáncer también la inmunoterapia es importante recalcar que la raíz del cáncer muchas veces estamos perdiendo el tiempo pensando en que es solamente nuestra herencia y también tiene que ver nuestros estilos de vida y no es fumar solamente nuestros estilos de vida de obesidad nuestros estilos de vida de alimentación no nutritiva alimentación con preservativo este tipo de concienciación que concienciación ahora me he dado cuenta que las personas están search o buscando en el internet aprendiendo y hay mucho médico oncólogo que está trabajando mucho en la medicina regenerativa y la medicina está vamos natural no se desvirtú de eso tenemos que tener conciencia en que los diagnósticos son como son todo el mundo es propenso a tener un cáncer así que deben verificarse chequearse hacer una visita a un médico la naturopatía es preventiva pero no necesariamente muy bien doctor enfoquémonos justamente en lo que menciona ahorita dos cosas porque la primera usted habla sobre las edades esto se presenta mayormente ya cáncer desarrollado en adultos o también lo está viendo en jóvenes pues si el adulto hablando de más de 60 a 65 años es el número de edad donde se esperaría la mayor cantidad de este tipo de cáncer especulando que el fumador lleva la cantidad de años suficiente para que haga el daño en el tejido y después del daño en el tejido se desarrolle o empieza a desarrollarse el cáncer y debuta los síntomas por lo tanto estamos hablando de ese paciente que lleva años a décadas desarrollando un daño que luego convirtió a cáncer pero entonces estamos viendo el paciente joven no todo no es común pero estamos viendo ya más cada vez paciente joven que no ha tenido el tiempo suficiente para creer el daño y este tejido ya hizo la conversión a cáncer eso es muy preocupante porque estos pacientes si tienen la capacidad de resistir pueden tratarse y tienen capacidad pero estás hablando de un paciente que entonces tiene ya la posibilidad de hacer el cáncer a los 40 entonces si va a sobrevivir 20 años más tiene demasiado demasiado que buscar demasiado riesgo para poder hacerlo sobrevivir esos 20 años sin que vuelva a pasar el cáncer esa parte todavía es muy gris creo que ahí viene el porqué yo estoy hablando de porqué de mucha gente hacer ahora prevención y buscar esas dietas más pro no cáncer pro regenerar tejido pro aumentar las vitaminas en nuestro cuerpo que regeneren el cuerpo ese concepto yo entiendo que lo debemos hacer todos no solamente los que no tienen cáncer son los que los que están en tratamientos de cáncer tienen que reestructurar sus dietas hacer las cosas más orgánicamente y tener en cuenta que el pasado nos está dando ahora en el presente las malas noticias de todo lo que comimos y todo lo que como compañías de producción de producto algo de redundancia nos han dejado todos los preservativos y muchas cosas que podemos todavía llevar a un cambio y mejorar esa actitud de alimentación muy bien doctor qué importante eso que menciona porque hace un momento usted habló sobre el factor de riesgo por excelencia que es fumar pero sin embargo hay otros factores también y quiero que profundicemos un poquito en eso estaba pues leyendo que la radioterapia pues en el seno el tórax en eso también podría considerarse un factor de riesgo ¿qué otros puede mencionar doctor? bueno en el mundo la gente no entiende que hay una contaminación natural por unos gases uno de ellos es el radón eso está mundialmente documentado pero la contaminación no eso es natural esos son gases que salen de la tierra que se acumulan esas moléculas de esos metales y tienen energía y esa energía cambia nuestros cuerpos y los de los otros seres que estén en la tierra o sea cualquier organismo va a cambiar en ese tipo de ambiente yo creo que hay una contaminación dentro de todas las sociedades que están al lado de nosotros está totalmente cerca hay que decirlo la cantidad de automóviles que tenemos la cantidad de farmacéuticas y otros tipos de industrias que están haciendo un trabajo que tiene que ver con positividad pero por otro lado hay otras razones de pensar de que no necesariamente son para todos los aspectos positivos para el ambiente esa es la cuestión social que en todo momento no tenemos formas de empujar contra el monstruo de la política hay otras cosas que existen pero tenemos que tener conciencia todos y trabajar en conjunto para poder llevar esto a un mejor mundo estas condiciones como inmunológicas que hacen predisposición a cáncer como lo es en uno de ellos el HIV pero para hacerlo como un ejemplo si tu sistema inmunológico es bajo tú tienes riesgo de que te dé cáncer no de pulmón solamente hay otros cánceres que son más propios a ser los que salen o debutan en pacientes que tienen un sistema inmunológico bajo pero son otras de las razones por las cuales los pacientes pueden tener cáncer hablando de la contaminación mundial hablando de toda la vez de contaminación alimenticia que tenemos en los diferentes productos que son anunciados en todos los diferentes foros y formas de propaganda y creo que esa es una de las cosas que menos no se discute porque pues es una caja de Pandora o es un tabú luchar contra esas cosas sin embargo hay otro punto de la contaminación donde el paciente no tiene las herramientas para ver su caso o sea que es la contaminación de que los referidos los diferentes tipos de seguros de medicina médicos quiero decir donde el paciente no tiene muchas trabas para poder llegar a una prevención la prevención viene desde la familia diría yo pero la familia es el médico de cabecera es el médico que conoce su paciente desde niño que lo llaman médico de familia luego porque el paciente se vuelve adulto pero esa palabra no está muy clara en la comunidad como tal donde el paciente pueda dar por sentado que su médico lo estuvo siempre viendo y que al momento que se dieron cuenta que tenía la condición que sea fue temprano porque lo estaban mirando eso es una contaminación donde yo pienso que es la contaminación de las estructuras de los planes médicos donde no se enfocan en lo más importante que es el paciente y no la compañía del plan médico de acuerdo doctor gracias por esa aclaración y también puedes aprovechar que está aquí para hablar sobre cómo se manifiesta digamos hay síntomas que a los que hay que estar alerta y pueden indicar incluso que no se trata de una simple tos de un dolor en el pecho normal sino que necesita atención urgente de un especialista ¿cuáles podrían ser esos síntomas de alarma? siempre siempre me gusta hacer hincapié que el cáncer de pulmón cuando hay síntomas reales es porque ya ha sido un poquito grande el tamaño de la masa para molestar en los bronquios pero síntomas de para característicos especiales de cáncer de pulmón es la tos seca o productiva que no para con manejo usual para la tos sangre en la flema que es pectora otro de los dolores toráxicos dolores de costilla dolores de un hombro que son tenues pero en peor es uno de los hallazgos de un posible problema de algo que esté molestando no necesariamente una lastimadura sería del hombro eso sería diciendo que ya me lastimé y sé que me lastimé y entonces después me dolía estoy hablando de una persona que no tiene ninguna manera de haberse lastimado esas son características la ronquera la ronquera es característica de algún tipo de nervio de la laringe que haya algo en el cuerpo del pulmón que lo esté tocando eso es otra de las cosas una ronquera que no tenga ninguna razón de ser muchos pacientes fumador tienden a confundir la torte del fumador con la torte del cáncer lo que sucede es que el fumador tiende a ir a verificarse a hacerse una placa a hacerse una imagen y realmente pues el médico tiene que tener las mejores herramientas tener las mejores decisiones para poder llevar esto al diagnóstico temprano y no sobrepasar el momento y pues fallar de que lo llevó a coger temprano pero no lo hizo la pérdida de peso marcada la pérdida de peso no porque estaba tratando de hacer dieta es una pérdida de peso marcada de más del 10 a 20% del peso original en menos de 6 meses eso es una pérdida de peso significativa y en realidad pues otras cosas que pueden ser metástasis como dolor en los huesos que se ponga la piel amarilla los ojos amarillos metástasis al hígado así que son alarmas que en realidad son tardes son alarmas que no son tempranos en realidad las alarmas de un cáncer pequeño podrían ser pues una falta de aire que alguien en un clínico dio con el clavo de pensar en algo maligno y hizo un citiscan pues de acuerdo a los riesgos de cuán fumador era o cuán peligroso o cuán difícil quise decir difícil cuán riesgoso fue su estilo de vida y lo puede encontrar temprano entonces puede ser operado y ahí tiene intención curativa de lo contrario ya cuando los síntomas son bastante severos usualmente es una enfermedad más avanzada y es una enfermedad lo más seguro metastásica lo cual entonces ya el intento curativo no es posible y lo que quiero decir con esto es que llegamos tarde si los avances de las terapias en este paciente que yo estoy hablando de llegar tarde en este momento son muy buenos tienen mucho mucha oportunidad los pacientes de cáncer de pulmón en estadio avanzado para poder sobrevivir más de lo que teníamos hasta hace unos par de años eso no significa que nos estamos conformando con que los medicamentos inmunoterapéuticos son ahora muy buenos nos queremos ir a todavía mucho mejor y tratar pacientes de estadios tempranos con estas mismas inmunoterapias para evitar que tengan las metástasis y la comorbilidad y la falta de calidad de vida que le crea la metástasis y en ese camino todavía estamos en estudio pero si está avanzando muy bien muy bien doctor y eso es una noticia positiva estamos viendo en casi todos los tipos de cáncer que hay avances muy importantes y eso eso es un panorama muy alentador ¿no? hablando justamente del diagnóstico de los avances y tratamientos profundicemos en eso porque yo creo que pues obedece también al tipo de cáncer de pulmón ¿no? si son células pequeñas o no pequeñas hablemos un poquito de esa parte porque los tipos de cáncer de pulmón para el público general es que son varios están los de células pequeñas y de células no pequeñas esos son los primeros dos grupos vamos a coger los de células pequeñas y decir solo son ellos ellos son un grupo de células pequeñas solo hay uno pero en el grupo de las no pequeñas hay varios de las no pequeñas son las grandes que se llama large cells son las menos comunes los más comunes son los adenocarcinomas y los escamosos es que por las características de las células el patólogo le da un nombre con apellido diferente aunque son del pulmón o sea nacieron de las células de la línea del bronquio como usted dijo al principio muy bien y son del pulmón es el patólogo el que te da unos diferentes parámetros de unos numeritos el que así esa leyenda te dice que no es del páncreas que no es del colon y te dice que es del pulmón y encima de que es del pulmón pues te dice el apellido células no pequeñas adenos células no pequeñas escamosos o células pequeñas que es el grupito aparte cada uno tiene tratamientos dirigidos y específicos preferidos vamos preferidos para cada uno y pues diferente estadio significa estadio temprano una sola masita estadio un poquito más grande dos estadio tres con nódulos y pues estadio cuatro que está fuera del cuerpo cuando si quiere tener señal cuando vemos un cuerpo entonces lo que estamos diciendo es que el estadio uno es solo la masita por decir en el pulmón pequeño luego estadio dos es que es más grande estadio tres es que está en el mediastino que es el medio y estadio cuatro es que tenemos puesta hasta si es al hígado a la cabeza al cerebro o a los huesos o a otro lugar el paciente tiene que tener estadio nombre y apellido de la masa y entonces estructuramos que vamos a hacer vamos a operarlo primero si es estadio pequeño porque el tumor se puede sacar completo y puede ser intento curativo vamos a necesitar darle terapias antes o después de la cirugía para hacerlo operable o es avanzado y no podemos utilizar la cirugía como un inicio de terapia y vamos a utilizar entonces quimo e inmuno o combinarlas con la radiación la radiación al tumor al tumor local solo al tumor o sea solo al cáncer no va a hacer radiación al cuerpo entero la quimo y la inmunoterapia y todos los demás tratamientos son sistémicos van a ir a todo el cuerpo para que está regado porque ya no está en control local como una cirugía sencillamente muchos pacientes tienden a pensar que que la cirugía es como una navaja de doble tiro que si me va a curar me cura y no necesito más nada y eso es un error muchas veces necesitas algo que lo consolide pero también hay que decir que la gente piensa que la cirugía es mala que la cirugía me va a regar el cáncer nadie va a regar el cáncer el concepto de la parte del cáncer estar regado es que es microscópico y no se vio y en el tiempo de recuperación de la cirugía el cuerpo al recuperarse de la cirugía hace unas cosas naturales que es crear la cicatriz de la cirugía regenerar y eso también en paralelo puede estar pasando en el tumor el tumor microscópico por voluntad propia está creciendo entonces mucha gente esto lo oyen y es bueno que estemos en un foro para que esto se entienda no es que la cirugía estuvo para regar el cáncer la cirugía fue a curar el tumor primario pero había microscópico afuera y luego esto se va a ver porque las células crecen por millones y lo que es ahorita invisible mañana es visible mañana como un sentido figurado a los semanas entonces esa fase inicial donde se decide la cirugía a muchos pacientes es bueno que escuche que se tiene que individualizar que no generalice que no hable con los vecinos que tiene que hablar con su cirujano y su médico luego de esa decisión no candidato o candidato y cirugía pues entonces lo que estamos hablando son las terapias sistémicas que se llaman quimio e inmuno o lo que también se conoce como target terapia o terapia dirigida de acuerdo a las mutaciones o diferentes detalles que se le pueden probar al tumor perfecto doctora hay una pregunta pues importante que tiene que ver con el parodrama que estamos viviendo del COVID-19 las personas que han sufrido COVID-19 problemas respiratorios que es el principal temor de muchas personas en llegar a una UCI y tener esos problemas pues digamos esa condición grave del virus estas personas podrían tener factores de riesgo de desarrollar más adelante este tipo de cáncer todavía no se ha podido confirmar o deberían estar atentas a hacerse controles constantemente de sus pulmones si han sufrido salidos graves de COVID-19 pues en la discusión con los neumólogos en el daily basis o el día a día en los hospitales de los pacientes sobrevivientes si está la pregunta la contestación todavía no la hemos puesto en un sello porque los pacientes están teniendo secuelas secuelas respiratorias más bien obstructivas asma asma que no tenían le llaman el asma de viejo pero la inflamación siempre ha sido el causal de casi todos los problemas y por eso está todavía en el tintero seguir estos pacientes de cerca valga la redundancia el seguimiento de cerca hasta que estemos claros de lo que va a pasar lo que el COVID va a hacer cambio yo tengo mis teorías el doctor cabanilla hemos discutido sobre pues el COVID podría más bien ser a una manera de ser tentativo de más riesgo de algo inmunológico tipo linfoma tampoco podemos decir que esto está escrito en piedra solamente estamos viendo que se reacciona a pacientes que están llegando con linfoma de pulmón el cual es otro tema no es el cáncer de pulmón es linfoma que está alojado en el pulmón pero es un linfoma puede ser llamado primario de pulmón pero es otra célula eso no creo que tengamos todavía algo que decir tenemos que esperar que los demás países reporten si está pasando también y llegaremos a una conclusión más adelante sin embargo la inflamación vuelvo a decirle es la palabra más común que tiene que ver con que todos los problemas que tenemos en nuestro cuerpo sean por metabólicos diabetes otras cosas o en la parte de cáncer es que tenemos que disminuir nuestras inflamaciones tenemos que tener en cuenta que ese es el barómetro de nuestro futuro de cuán inflamado estemos cuán incorrecto vivamos nuestra vida en formas no nutritivas proinflamatorias pues los virus ¿quién los controla? o sea nos vacunamos y como quiera no podemos decir que eso es completamente 100% pero podemos controlar nuestro estilo de vida nuestro ejercicio nuestra dieta nuestra baja cantidad de azúcares refinadas nuestra mejor forma de escoger los productos orgánicos y no preservativos yo pienso que ese es nuestro norte concientizar a todo el mundo que aquí no es por ser delgado o gordito es que tenemos que hacer mejor decisión de lo que hacemos con nuestro cuerpo esa es la base esa es la base y creo que los demás que falte del pulmón en términos de COVID tendremos otro foro y ustedes tienen mi disponibilidad para hacerlo pero ahora mismo no se le puede decir a nadie meterle miedo que el COVID le va a pasar algo al pulmón eso no está correcto perfecto doctor y aclarar eso es muy importante porque usted lo mencionó desde el principio de la entrevista la salud se ha convertido en el eje fundamental en este momento de pandemia y es importante pues estar alerta conocer el cuerpo saber cuando el cuerpo habla cuando está pidiendo que haya necesidad de un chequeo y también pues cuidarse correctamente como lo ha dicho el doctor doctor justamente con los con los tratamientos y diagnósticos que ya han mencionado que son muy importantes ¿cuál sería la sobrevida de un paciente con cáncer de pulmón en promedio? estamos muy mejorados estamos muy muy en una posición muy positiva estamos viendo pacientes de estadio 4 en las terapias más modernas de inmunoterapia sobreviviendo lo que era un año o año y algo de meses sobrevivir más de 3 a 4 años en cierto modo los estadios tempranos que son operados y que tienen la mejor prognosis a su vez están teniendo una mejoría en la calidad de su de su de su supervisión porque casi todos estos pacientes están cuando se ve la progresión de la enfermedad o sea se ve la progresión científica que le salió el cáncer de nuevo también las inmunoterapias y las terapias más modernas están siendo utilizadas y sí entonces como quiera aprovechan lo que es el beneficio de estas terapias para sobrevivir un poco más en overall o en razón de resumen el cáncer de pulmón está mejor que nunca en las décadas pasadas para decir que se puede sobrevivir un poco más no estoy diciendo que el cáncer de pulmón ya está en curabilidad completa tenemos que seguir indagando en cómo mejorar que las respuestas de las medicinas sea para mucho tiempo y que no perdamos respuesta por diferentes errores sistemáticos que encontramos en el camino de un paciente pero estoy hablando de un 11 a 13 meses versus un 40 es un poquito significativo yo diría que un montón lo que pasa es que no quiero ser egocéntrico quiero decir que todavía estamos en proceso pero hemos visto una mejoría mucho mucho más de lo que se esperaban las personas que hicieron los estudios y esto no es aquí nada más el último simposio del pulmón mundial el World Health de este año la verdad es que todavía esto no está aprobado esto está en investigación pero lo que va del 2020 que no se pudo ver casi ahora el 2021 con las nuevas terapias dirigidas va a aumentar las posibilidades de estos pacientes las posibilidades de tratarse con diferentes tratamientos a diferente tiempo y alargar ese tiempo de vida yo veo muy bien el camino del cáncer del pulmón tenemos que esto ya pronto seguirlo estudiando en otros tumores y eso está en camino que la inmunoterapia va a ser el camino para seguir doctor que esa es una muy buena noticia y le agradecemos que haya estado con nosotros que nos haya dado este tiempo para aclarar el panorama para que también las personas prevengan en casa a tiempo y pues el mensaje final doctor y agradeciéndole que haya estado con nosotros cual sería también para toda la comunidad que nos está escuchando pues todo nuestro país de Puerto Rico y el Caribe estamos siempre a sus órdenes en la oficina del centro de cáncer aquí en Hematología y Oncología Médica Integral en el Hospital San Francisco la conciencia primero que pues tengan siempre en cuenta que su médico primario es su médico de decirle todo de indagar de que estas especialidades de nosotros estamos a la disposición de todos los médicos de comunidad se nos puede comunicar sea por teléfono para consultar directamente con el médico o el paciente puede venir a ser evaluado para prevención primariamente pero pues cualquier cosa ya más adelante cuando el caso ya tiene la condición para eso estamos pero lo que preferimos es prevenir queremos que esto llegue a un punto donde podamos tener el control y no estar teniendo que recoger después de ya el problema estar presente mi posición está para eso estamos dirigidos a que la gente esté dispuesta a interesarse en mejorar y como familia en las generaciones más subsiguientes pues poderle a todos los hijos y nietos de ese paciente que tuvo cáncer de pulmón también ayudar así que estamos disponibles para cualquier consulta doctor muchísimas gracias agradecemos la presencia del doctor Pedro Soliván hematólogo oncólogo especialista en cáncer de pulmón director médico del centro de hematología y oncología médica integral del hospital de san francisco por su tiempo por habernos dado este valioso aporte a este tema tan importante para nuestra comunidad para américa latina puerto rico en general gracias a ustedes también por conectarse con nosotros recuerden que estamos en todas las redes sociales y pueden compartir esta información a cualquier persona que pueda interesarle feliz tarde para todos muchas gracias Gracias por ver el video.